¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Eh! ¡Qué lindo que hicieron! ¡Qué escadito! ¡Mirá! ¡Está lindo ese! ¡Para la cámara! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Ahí tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Che! ¡Pinta lindo! ¡Eh! ¡Vamos a traer rápido! ¡Por qué! ¡Epa! ¡No, che! ¡Este está bueno! ¡Eh! ¡Ah! ¡La miércoles! ¡Che! ¡Qué sacó una boga! ¡Pero está bueno! ¡Eh! ¡Mirá los matungos! ¡Está loco! ¡Doblete! ¡No! ¡Mirá! ¡Doblete! ¡Para que me vuelvo loco! ¡No! ¡Estuve! ¡Está loco! ¡Le quedan por ahí! ¡Mirá! ¡Mirá mi brazo! ¡A ver! ¡El amigo! ¡Uh! ¡Pica! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí sale! ¡Ahí viene! ¡Lindo peje! ¡Viene un lindo peje! ¡Pesadito viene, che! ¡Pesado viene el amigo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es pesado! ¡Mirá! ¡El matungo! ¡El matungo, amigos! ¡A ver! ¡Mirá lo que es este peje! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día Nos encontramos acá de nuevo en el link de Campo Alegre En busca de los matungos del Campo Alegre Estamos acá con mi amigo Javier Ya les voy a mostrar Me está ayudando con la luz Porque, como verán Son como las seis y media más o menos que hemos llegado Y bueno, lo que vamos a hacer Es ir a probar en distintos puntos Lo vamos a ir buscando No nos vamos a casa con un solo punto Vamos a ir como barriendo la zona Desde aquí, desde esta entrada Por la que siempre ustedes me ven que ingreso Que es esa de ahí No vamos a perder más el tiempo Le vamos a ir mostrando Lo que va pasando en el camino Ahí está nuestro amigo Javier También está preparando las cañitas Hola, buen día A él le encanta venir acá Yo lo conocí acá de casualidad Hoy va a entrar la cancha La vieja y confiable Esta estaba rota la punta Lo bueno es que a veces uno la puede hacer arreglar Miren de bonita que quedó Le mando un saludo a Don Fino Que nos ve Maestro de las cañas Vos le entregás la caña Y te la arregla como si fuera una katana De un samurái Mirá como quedó Espectacular Bueno Esto también estaba roto Y miren Ya está como nuevo Vamos por ese Que nos tenemos que llevar unos pejos de lagarto Tiene que salir matungo Y conservadorita Con el hidratante Nuestra entrada Esta es como la entrada De los jugadores a la cancha ¿Viste? Vamos a ver Ah, para bajar directamente Bueno, estamos caminando Medio de la oscuridad Por un caminito de arriba No se nos aparezca nada extraño Ay, escucho un ruido Bueno Ya hemos llegado a la tierra prometida A ver si hay donde clavar los pozas O no hay Porque acá todo es piedra Ahora sí, armamos rapidito Acá tengo mi aparezco sencillo Que ya les había comentado Para las boyas Para que no se enríe tanto Por ahí pone dos anzuelos Todo un tema Así que lo he resuelto Con este plomito Hubo una línea Al suelo Y El esmerillón Y lo conectás Y listo Como todavía Está un poco oscuro Vamos a tener que usar Uno de estos Luminiscentes Parecía pique, che Ahí está Pique 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 Ah, se sueltó Sí, yo creo que es Pejerrey El que está ahí Jodiendo Pique Pique, che Mira Estaba enganchado Y de paso encontré Un aparezco de alguien Mira, pesqué dos cosas Pesqué una boya Y un peje Gente Bueno Ya estamos tirando acá Salió el primero Esta es como la vieja boya Que yo tenía Que la perdí acá Vamos a pasarse La colocación Allá parece que está En aquel pozo Ahí el amigo Javier Creo que ha sacado una ¿Sí? Vamos a ver qué onda Uh, mira Esa A ver Mostrános tu peje de lagarta ¿Al fondo? ¿A cuánto está tirando? Vamos a fondo entonces Claro Nuestro amigo Javier No es nada tonto Mira El lugar donde está Es un lugar privilegiado Yo le puse El largo de la caña Cuatro metros casi Capaz que está ahí Está hermoso acá Muy bonito Mira cómo se ve Esa bola ahí Clarito Vamos a ver si pica Está lindo acá amigo Ahí está nuestra bollita A ver La idea sería cruzar por acá Por las piedras Dando está Javier El amigo Uh Pica Pique 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 Vamos a ver si pica de nuevo Hubo un pique clarito ahí Clarito O me robó la carnada allá Pique 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 Ahí está Eso es Ahí sale Ahí viene el peje Ahí viene el peje Ahí viene el peje Sí Lo agarra justito Epa Mira Es lindo Es lindo amigo este Lindo peje Viene un lindo peje Pesadito viene Che Pesado viene Amigo Ojo 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 Es pesado Mira El matungo El matungo El matungo amigos A ver El matungo El campo alegre Matungo Sí Al fin Lo logré No No Mirá lo que es este peje Mirá lo que es este peje Mirá lo que es este peje Qué suerte Por Dios Vení a ver amigo Mirá lo que es este Pansón Parece lo que pesca Allá en Buenos Aires Mirá lo que es este peje No Al fin salió el matungo Cuánto lo tuve que buscar Cuánto lo hemos venido a buscar Al matunguito Al matunguito De Campo alegre Tiene lindos pejes Este dique Tiene lindos pejes Hay que venir varias veces Y lo lográs Mirá Mirá lo que es este peje Se lo dedico al abuelo Freddy A la abuela Berta Y A Ligna Este va para vos Ligna Mirá Dice Javier Que tiene uno grande Tiene uno grande Mirá Doblete No Mirá Doblete Pará que me vuelvo loco Mirá lo que es No Está loco En el campo a ver Mirá que maestro Doblete Era mentido Hay que venir para acá No Hay que venir para acá Mirá lo que es este hermoso lugar Mirá Mirá mi brazo ¿Sabes? Chiquita Mirá Porque dice que no hay en el campo Como que no hay Mirá Mirá lo que es Vamos a ir corriendo A ponerle esto Porque Está picando Y nosotros como tontos No estamos pescando Porque Se me acaba de tragar Miren donde quedó Mi aparezco de fondo Justo ahí quedó clavado Y no quiero tirar Del múlti Que lo vas a romper Estoy pensando Mete una pata Y agarra la bollita Y tironeada La tanza Ahí nuestro amigo Tiene otro Dice Vamos a ver Míralo Míralo A fondo Estás de él Es acá Eh Qué lindo Mirá A ver Uh Un poco más chiquito Pero lindo Miren lo que está acá Hermoso Vamos a hacer un tiro acá Pero hay que ir por acá Por el costadito De las piedras Esto no te lo hace nadie ¿Quién te muestra esto? ¿Está picando? ¿Pica? ¿Qué había uno? ¿Se cayó? ¿Se cayó? A fondo No me estás tirando Ahí está el amigo Javier Que va puntero ¿Cuánto has sacado ya? ¿Cinco? A ver Mostrános tu bolsa Amigo No Mira cuánto hay ahí ¿Un kilo? A ver Uh Nada más Sí Por lo menos Dos kilos de pez Dos kilos de pez Qué linda bolsa Mira Seis, siete pez Lindo, lindo Eh Mira Está picando Está picando Bueno Parece que viene uno No sé Pero Puede ser igual Hay que mantener tensa La caña para arriba Pero estaba picando Ah, mirá Sí Me rompió La mojarra Le quedó grande Parece Tendría que haber estado más atento El pique Pero Están en el fondo Abajo, abajo ¿Viste? Mira qué lindo que está Qué barba Qué hermoso Este es mi lugar favorito La verdad que es la parte más profunda Ahí la ven a la bollita La está aladeando el viento Ahora sí Ponla ¿Se soltó? Un poco confuso Pueden ser Las bocachonas Nos hacen ilusionar En la pesca De pejerrey Ventudo Para los de otra provincia Ojo, que está picando Lo sentí que venía picando Sí Así Sentí Un grande Un grande No te querían tanto Ahí está Ahí está Ahí está Creo que sí Parece lindo Qué lindo Pesca de fondo A veces Pesca de lagarto Será un pecesaurio Porque está pesado A ver cómo es Está bueno Mira 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 ese peces Que lagartín Lindo 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 Mira Panzones Gordos Che Qué lindos peces Que hay acá Claro Lo venía sintiendo Que picaba A la wolf También Esta Peje ¿Grande? Uh No me dejas Toma Mira Mira cómo pelea Esto es campo alegre Gente Miren No Está loco Cómo pelea Ese peces Es lindo Capaz que ha hecho doblete Mirá cómo pelea Ese peces ¿Dos? Pero está bueno Mira Wow Hermoso Bien ahí amigo Este aparejo Que tengo aquí Me encantó No se enrieva Nada Eso le comentaba Al amigo Uh Casi le calzo Al patito El campo alegre Así El campo alegre Que en el campo alegre Te pude ir alegre O triste Y ahora nos vamos alegre Qué lindo No Me he hecho Corral de Buenos Aires Para los que no han visto Me fui a pescar Al río de la Plata Después vayan a echarle Un ojo al canal Qué matungo Allá Pero este Es muy respetable Acá salen pejes Muy lindos Igual vayan a ver La investigación Que hemos hecho En las lomitas Ya vamos ahí con el amigo Capaz que vamos a tirar fondo Y salen grande Acá me voy a armar Un posacaña Ahí está mi posacaña Qué te parece Mirá Este es campo alegre Mirá Está mal De una cerveza Está lindo Vamos a entrar a la cancha La yoyo Que tenías preparada Esta Esta yoyo rojita Entra a la cancha Sale la boya Que es Y después está La boya de María ¿Sabes cuál es esa? Esa que Con la que pesco En el catamaran Le digo La boya de María Nunca te falles Pasada A la conexión De esto A ver qué pasan Ojalá den show ¿Cuánto vamos a poner? Esta la vamos a poner Arribita Serán 25 centímetros Entran a la cancha Las yoyo Estos piojos son De allá Del carril Piojos del carril En realidad Qué piojo Monjarra Mirá Las yoyitas Están hermosas Pero no No pasan naranja Miren cómo se ven Las yoyo Ahí Para que vean Acabo de tener un pique Estuvo un lindo pique Pero Le pegó un mordisco Y se fue Para Ahí está Ahí está Ahí estoy Venga Ahí lo clavé Ahí lo clavé Arriba la caña Una que coja atención Ahí es en la macana Cuando uno está grabando Por ahí Haces mal Pues ahí viene Ahí viene Hay otro Otro panzoncito Esa Panzoncito Mirá A fondo Otro panzoncito Lindo peje Otro Mirá en el campo Este estaba picando Pero No estaba seguro Yo si Había agarrado bien Pero está saliendo Todo a fondo No sé qué hacemos Pescando arriba A fondo Está Y la de más abajo O sea Cuando Cuando el aparejo Está Ponele que está A A 20 centímetros Del fondo Ya hay cuatro Pejes de lagarto Dos acá Y dos allá Esta estaba bien puesta Pero La maltrato bastante Mirá Es enorme La mojara Que le puse Y que la puedo reutilizar Bueno Veamos A ver si no vuela Por los aires Si no vuela Como el dólar Sirve Vamos a ver Miren amigos Pesca automática Me fui a buscar las cosas No tuve que hacer nada Mirá Solo vino Está lindo esto también A fondo A fondo Chile más grande Que el primero Matungo Mirá Esos son matungos Acción de nuevo Deberían ver Cómo cañó El amigo Hace un rato Lindo No me va a infartar Está lindo Está lindo Ahí agarrado la mía Uy Esta está enredando A todos Espera Ahí está Agarramos otro Esa Viste que yo te dije Que cuando va O no sé si es que yo Están enganchado Y yo voy tirando Si había un unito más Qué lindo día A ver ¿Se soltó? Ahí se soltó ¿Vos lo viste? Ese ruidito me gusta Vamos a ver Con bocachita Mira, mira, mira Mira esa pelea ahí Vamos, amigo Vamos Eso, eh Vamos, vamos Ahí Pelé, pelé Eh, mira Está bueno ese, eh Está lindo Ese peje lagarto Epa Miren esto Equipo de fondo Del amigo En realidad Del hermano De Javier Últimos lanzamientos Ya Porque ya me tengo que ir Una pena Si no Se ve bien Uh, qué hermoso Esta la vamos a tener A la mano Vamos entonces Recién vimos Como un pique Ahí está, mirá Mira, Tom Fire El amigo, eh Casi lo grabo Justo cuando ve Cañones Un segundo antes Lo veo a la garrota Justo Eh, qué lindo Que tuvieron Escaíto Mirá El peleador es esto El tunguito Mirá Está lindo ese Eso Voy a traerlo para acá Mira Para la cámara Eh, mira Qué lindo Buenísimo Y con el rojo Mira Ah, también Acá el amigo Me alertó Por un pique Parece que sí Parece que sí Parece que hay pique No Pero bueno A ver Parecía Parecía Porfa Ahí va Ni sé Dónde caer Mirá La tiene Estada El amigo Ha encontrado El lugar Perfecto El pozo Qué bárbaro Mirá Y ese está Más lindo Creo, ¿no? Qué Bueno Vamos a hacer De los últimos Lanzamientos Ya nos estamos Yendo Casi Ahí tengo una Ahí tengo una Tengo una Tengo una Che, pinta lindo, eh Vamos a hacer rápido Porque Epa No, che Este está bueno, eh Este está lindo O es muy peleador O está lindo Este está lindo Ah, la miércoles, che Qué sacó una boga Ah, no Peleadorcito Pero está bueno, eh Está bueno, está bueno Mirá Epa Ah Mirá los matungos Está loco Mirá, amigo Qué lindos pejes, ¿no? A eso me complica un poco Ahí está Ahí está lindo Ese me ha gustado Ahí está Con lo que venía trayendo, viste Se despierta Ah Mirá Esa Están acá cerquita Sí Acá cerquita Mirá Estaba acá el panzoncito El panzoncito ¿Sabes qué es lo que pasa? Que En el movimiento Me di cuenta Que cuando va trayendo Ahí se despierta Yo también tengo los míos No tengo tanto Pero ten Qué hacemos Cuando tenemos algo De pescado Y Ya nos tenemos que ir Para que se conserven Un poco más Lo que hago Porque si le dejamos Todos los intestinos Puede ser que Se haga feo Hasta que lleguemos A la casa Entonces Hacemos un cortecito Acá Un cortecito En la nuca Ahí está picando Mirá Qué bárbaro Para que vean Cómo es un pique Mirá 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 Cómo pica Es un pique Con línea De fondo Para que vean Mirá Está atento Ahí El pescador Listo Para hacer Cañazo Bueno Lo anterior Fue un fallo Pero era Le meten acá Debajo Del sobaquito La sacan El cuello Otra vez Debajo De la letita Y En la nuca Y ahí Le pegas El tirón Y sale La parte De los intestinos Todas esas partes Que después Lo tiras Para que lo coman Otros bichitos Del agua Mirá Qué lindos peces Estos son lindos ¿Ves? Como les había enseñado Acá también Esta parte De acá Ahí Y tiran ¿Ves? Y sale Todos los intestinos Y eso Lo tiran Para los pescados O para los pájaros Está peleado Creo que es tuya No hace falta El señor De catamarán Que nos mide Bueno Ya estamos Alzando las cositas Ya nos vamos El amigo Está limpiando Sus pejes Viste Hermoso Mira Ahí está Nuestro amigo Levantando las cosas Y ¿Qué nos comentas Javier? Hermoso Hermosa Qué linda experiencia Que linda experiencia Como ha sacado Unos buenos pejes ¿No? Ha salido Lindo pique Todo el día Salieron los pejes Abre del campo Alegre Bastante Soñaba Hay que darle El premio Así La tenía atada En la mañana Javier Ha sacado Un montón Ahí Ahí era su pozo Así que Felicidades Del amigo ¿En serio? Uh Mirá Me está pasando Su tecnología Gracias Esto vale mucho Ya la vamos a poner a prueba Hay que tratar de De conservarlo Nomás No perderlo Pero bueno Hemos perdido Uno lindo Que teníamos Pero hemos ganado Otra Gracias amigo Bueno gente Se hizo el mediodía Nos vamos contentos Aquí del campo Alegre Pude cumplir Mis sueños De sacar uno De esos matungos De lo que Tanto se ha hablado Y ya estamos Levantando las cositas Ahí está mi amigo Javier Que ha pescado un montón Espero que este videito Les haya gustado Si es así Por favor Compártanlo Denle like Dejen sus comentarios Sus dudas A ver si les podemos Ayudar en algo también Nos vemos Hasta un próximo video Que anden bien Si A ver la posición Hace ahí Tiren para el centro Del dique Está bueno Ahí donde estábamos Nosotros Ahí hay un pozo Momento De volver a la casa Se acabó El último tiro El último tiro Es más infinito ¿Qué es lo que? Viste Cuando te piques No puedes sacar No No Como las bocas El último tiro Se va acá 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 Acá